Al entrar el 2023 estamos ya entrando al cuarto año de la pandemia y es desesperante para mucha gente puesto parece que esto no tiene fin y sin embargo si hemos visto que en la medida que avanza la pandemia los países van teniendo más inmunidad y eso hace que las variantes del virus que van siendo quizás menos virulentas pero van cayendo en poblaciones con más inmunidad y es lo que vemos en México probablemente las nuevas variantes que están entrando en México de Omicron sean menos virulentas pero el principal factor que hace que el daño no sea mayúsculo es la inmunidad en la población que puede ser de dos tipos una inmunidad natural de todos los que ya se infectaron y quedaron con una inmunidad que desarrolló su propio sistema o bien la inmunidad que es inducida por las vacunas en México ya hay mucha inmunidad híbrida así como en buena parte de los eeuu el norte de américa y latinoamérica mucha gente ya se infectó mucha gente ya se vacunó y esa inmunidad híbrida hace también que la entrada de las nuevas variantes sea menos dañina para los sistemas de salud y para las personas pero hay una preocupación internacional por lo que está pasando en China pues sabemos que China una vez que en diciembre 7 abandonó su política de transmisión cero ha permitido que entre la pandemia con toda fuerza ahora en China y vamos a ver una situación muy probablemente muy semejante a la que se vivió en la india cuando entró la variante delta sin una buena o sin una inmunidad en la población o sin una sin un alto nivel de inmunidad de la población y muy probablemente va a causar en china algo muy semejante a lo que causó en la india con la entrada de la variante delta recordemos que china tiene más de 1400 millones de habitantes es un país por ejemplo las casi cinco veces el tamaño de los eeuu más de 10 veces el tamaño de méxico por ejemplo y sin duda que si vive ahí pues más del 15 por ciento de la población mundial lo que pase ahí va a afectar al mundo no sólo desde el punto de vista del desarrollo biológico de la de la enfermedad sino de la política y de la de la economía pero hemos aprendido también una gran lección las acciones de distanciamiento social y de equipos de protección personal que china hizo muy bien son acciones que en todo caso son transitorias puesto que hay virus como éste que tenemos que aceptar que tarde o temprano va a infectar a prácticamente toda la población entonces china hizo cosas muy bien desde luego pero también eso ocasionó que mucha gente no tiene inmunidad acaso hay inmunidad de vacunas pero falta por infectarse mucha gente y también el problema está en que esa gente que no se está y que no tiene inmunidad ni siquiera de vacunas es predominantemente los mayores de 60 y 70 años de edad sabemos que en china por ejemplo de los mayores de 70 años de edad probablemente en algunas regiones no están cubiertos ni el 70 por ciento con un buen nivel de vacunación entonces esa es una lección que ya tenemos que aprender también para el futuro los países tienen que tener acceso rápido a equipos de protección personal a políticas de distanciamiento social pero también a vacunas y a buenos sistemas de salud porque si no las pandemias causan muchísimo daño y es precisamente yo creo que lo que está ocurriendo en china y lo que esperamos para 2023 podemos hacer algunas proyecciones porque no es un secreto la organización mundial de la salud le está pidiendo a china que informe mejor tanto de sus casos como de sus decesos de sus muertes como de las variantes del virus que están circulando y no vamos a saber bien a bien qué es lo que está pasando en china por el motivo que ustedes quieran decir pero no vamos a saber bien cuántos casos tienen pero podemos proyectarlo quizá no lleguemos a saber bien cuáles son todas las variantes que están circulando pero sobre todo los muertos los decesos porque china cambió la definición de manera que si hay alguna otra condición entonces de acuerdo con esa nueva definición no se murió por kobe me refiero a las muertes que ocurren durante la pandemia ahora el cambio de definición significa que si hay una persona por ejemplo que tiene diabetes y muere con kobe no consideran que murió por kobe entonces en ese sentido si una persona tiene una enfermedad crónica o edad avanzada pues oficialmente la muerte no se da por kobe y eso hace que entonces las cifras oficiales vayan a estar muy distantes de las cifras cifras que están asociadas a la a la pandemia vamos a poner algunas proyecciones porque hacia estas fechas ya hacia 2023 de acuerdo con informaciones oficiales las muertes se cuentan a veces con los dedos de las manos y sin embargo sabemos que deben ser muchísimas más y que no están siendo consideradas en las definiciones vamos a hacer algunas algunas proyecciones digamos conservadoras por ejemplo en china son alrededor de mil cuatrocientos millones de habitantes pero sabemos que muchísima gente se va a infectar en la siguiente oleada sabemos que una oleada no dura menos de unos tres meses entonces digamos que en tres meses vayamos a tener 900 millones de infecciones es una cifra conservadora pero así va a ser porque sabemos que las variantes de omicron las subvariantes son extraordinariamente contagiosas que se puede esperar para 90 y si para esos 900 millones de infecciones vamos a suponer que de esas 900 millones de infecciones tengamos la mitad del 10 del 10 por ciento o sea 5 por ciento que van a tener necesidad de hospitalización o terapia intensiva es una cifra conservadora bueno son 45 millones y vamos a suponer que de esos 45 millones podríamos tener una letalidad asociada o sea letalidad es cuánta gente va a morir de cada persona que tiene cobi si consideramos que de cada persona que tiene cobi va a morir la mitad de un 1% que es una cifra conservadora podríamos decir que en los próximos tres meses quizás otra vez nunca lo lleguemos a saber pueden morir en china alrededor de cuatro y medio millones de personas en las sino o si no es en los siguientes meses quizás asociado a toda la evolución de la pandemia si vamos a considerar que la mitad del 1% pudieran fallecer vamos a poner la mitad o la cuarta parte del 1% de las de las personas que se vayan a infectar pues la cifra final se va a medir en millones de personas seguramente si tras polamos eso a lo que es a lo que ocurre en otros países no son cifras desmedidas inclusive las cifras que se han visto en los eeuu entonces que sabemos que si está muriendo mucha más gente de la que pareciera por los informes oficiales porque sabemos por vídeos que han escapado por ejemplo de los de las funerarias de los crematorias que hay muchísima más gente que está muriendo que otra vez de acuerdo con la nueva definición las cifras pudieran estarse midiendo con las o con cuentas de dedos de las manos van a ser entonces probablemente miles de personas las que estén muriendo cada día sobre todo durante la entrada muy intensa y eso qué significa pues que esto no se ha acabado en el mundo que se pueden generar nuevas variantes ahora también sabemos que esas nuevas variantes en otros países no harán el mismo daño por ejemplo en méxico la gente me ha preguntado con frecuencia si esto que pasa en china va a llegar a méxico y va a causar la mortalidad o el colapso a veces institucional que está causando en china no porque méxico los eeuu américa latina ya tiene una gran un gran nivel de inmunidad natural de toda la gente que ya sea infectó nos ha costado mucho en enfermedad y muerte pero también mucha gente que también se vacunó y la gente que ha tenido las dos cosas entonces lo que pasa ya no necesariamente va a ocurrir aquí en méxico que podemos decir al respecto de las variantes si sabemos que casi seguramente están circulando las variantes o subvariantes de omicron que es la más contagiosa de todas pero su pero omicron es un linaje y tiene muchas subvariantes por ejemplo sabemos por lo menos de los últimos informes en china que estaba circulando la variante bf7 o la subvariante bf7 y que sin embargo en otras partes del mundo más bien están circulando variantes bq como la bq1 bq 1.1 las que se llamaron tifón y cancerbero perro del infierno pero ahora sobre todo las de tipo x bebe que originalmente se origen nacieron en el asia pero que en el noreste de los eeuu adquirieron sus propias mutaciones y ahora está diseminándose en buena parte de norteamérica casi seguramente méxico y europa la subvariante x bebe 1.5 por ejemplo pero no sabemos realmente cuál es la variante que está circulando predominantemente en china al parecer es la bf7 pero pudiera ser otra en el futuro que podemos concluir entonces hay que concluir que tenemos lecciones que aprender de esto primero esto no se ha terminado segundo es bueno hacer distanciamiento social cuando esto empieza es bueno hacer insistir en protección personal y en cambios de conducta pero hay que entender que finalmente mucha gente se va a infectar y que para evitar el grave daño de eso hay que tener acceso rápido a las vacunas vacunar lo más pronto posible y afinar nuestros sistemas de salud con buenos sistemas de preparación eso nos costó demasiado no tenerlo en un principio ojalá que lo aprendamos porque va a ver otras otras pandemias en el futuro también en conclusión algo está pasando en china y lo mínimo que se puede establecer o inferir de lo que va a pasar en china es que las inferencias señalan que va a haber muchos millones de infectados que va a haber cientos de miles muy probablemente millones de muertos asociados con esto que va a haber una gran presión sobre los sistemas de salud sobre los sistemas funerarios las crematorios y que eso no va a durar menos de unos tres meses en china y que definitivamente nos afecta no sólo desde el punto de vista de la enfermedad o la economía sino el potencial desarrollo de nuevas variantes del virus que por fortuna estarán cayendo en poblaciones con cada vez más inmunidad muchas gracias